Señorita Jurren, tranquila, a la mediante el problema se resolverá y regresarás a vivir con tu hijo. Dejo a mi hijo Mehmet bajo su cuidado. Cuídelo. Dígale que su madre lo ama y que daría su vida por él. Te lo prometo, Jurren. Voy a cuidar de él hasta que regreses. No, 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 no. Jurren. Nurhan. ¿Vienes conmigo? No vas a ir sola, Jurren. Estamos unidas por el destino. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, Mariam. Mi hermosa hija. Tu destino no será el de tu madre, cariño. No será así. Lo juro.